Yo soy la flor de ceraza, ligera como el venón Soy capacho en las maracas cuando el cuero es tramado Yo soy la que pica el cuero en el toro si marrón Soy la támpara del suero picante cuando hay amor Yo soy, yo soy, yo soy la flor de ceraza, ligera como el venón Soy capacho en las maracas cuando el cuero es tramado Yo soy la que pica el cuero en el toro si marrón Soy la támpara del suero picante cuando hay amor Soy la brisa del paisaje, la sonrisa del cordial El melero en el ramaje, soy el canto del turbial Y soy el agua cristalina, mañanera del huay Soy como una mandarina, dulcita como el meré Soy la brisa del paisaje, la sonrisa del cordial El melero en el ramaje, soy el canto del turbial Y soy el agua cristalina, mañanera del huay Soy como una mandarina, dulcita como el meré Yo soy la flor de cereza Yo soy la que da calor, soy el color de mi raza Y del río temblador Yo soy el aceite de coco, revuelto con kerosín Que abro un tornillo loco, si queréis, si no, también Yo soy, yo soy, yo soy la flor de zaraza Yo soy la que da calor, soy el color de mi raza Y del río temblador Yo soy el aceite de coco, revuelto con kerosín Y abro un tornillo loco, si queréis, si no, también Soy de las tenas del cuarito, la de dulce corazón Conservista de guayaba, de azúcar, de azúcar, de papelón Soy el café mañanero, la del beso en el rincón La que pone en el sombrero, la que pone en el sombrero Soy de las tenas del cuarito, la de dulce corazón Conservista de guayaba, de azúcar o papalón Soy el torpe mañanero, la del beso en el rincón La que pone en el sombrero, el lazo del coleador Yo soy la flor de zaraza, liguera como el venón Soy capacho en las baratas, cuando el poro pues tramo Yo soy la que pica el cuero, en el toro cimarron Soy la támpana del suero, que cante cuando hay amor Yo soy la flor de zaraza, yo soy la que da calor Soy el color de mi raza y del río temblador Yo soy el aceite cubo, revuelto con kerosín Que abro un tornillo loco, si queréis, si no, también Yo soy el tercero, si queréis, si queréis, si queréis places Yo soy el dor Yo soy el soldier, yo soy el doctor Yo soy el presidente de la fronción Un tipo de métri gas Yo soy el tin кто Yo soy el président Yo soy el hombre